Se que piensas marcharte, ya lo sé, y no te detendré, haz lo que tú quieras. ¡Jeje! Hoy no más, capaz de la sierra. Se que piensas marcharte, ya lo sé, y no te detendré, haz lo que tú quieras. Sin embargo recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar, y si solo tienes ganas de hablar, con gusto escucharé. Y si él supo darte más amor, supo llenarte más que yo, claro que sé perder, claro que sé perder. No tienes por qué disimular, esas lágrimas están de más, si tienes que irte, vete ya. Sin embargo esperaba que te quedaras, pero el agua hay que dejarla correr, mientras yo me tragaba palabras que no pude decir. Y si el viento hoy sopla a tu favor, yo no te guardaré rincón. Claro que sé perder, no será la primera vez, hoy te vas tú, mañana me iré. Yo seré un buen perdedor, el mundo no cambiará, alguien sin duda ocupe tu lugar. Sin embargo esperaba que te quedaras, pero el agua hay que dejarla correr, mientras yo me tragaba palabras que no pude decir. Y si el viento hoy sopla a tu favor, yo no te guardaré rincón. Y si el viento hoy sopla a tu bienestar, no te guardaré rincón. El mundo no cambiará Alguien sin duda Jove tu lugar